La DGT ha llevado a cabo una nueva campaña de sensibilización en la que se intensificarán los controles sobre el uso del cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil. Protegiendo, protegiendo, pasando con firmeza el mensaje de que no hay razón alguna para no usar el cinturón de seguridad, no usar la sillita de retención infantil. Es lo mínimo que debemos hacer cuando nos introducimos en un vehículo para desplazarnos. Dentro del calendario anual de acciones que la DGT lleva a cabo sobre seguridad vial, los agentes incrementarán la vigilancia en los vehículos con el objetivo de concienciar tanto a los conductores como al resto de ocupantes. La gente está un poco menos concienciada de lo que son los asientos traseros de los vehículos. Los ocupantes de los vehículos delanteros suelen hacer uso del cinturón de seguridad y los asientos traseros suelen pensar que es menos peligroso quizás el no llevarlo y sigue siendo igual de peligroso incluso más porque se convierten en auténticos proyectiles en el caso de un frenazo brusco o una colisión. Durante el control la mayor parte de los ciudadanos se han mostrado concienciados. Nada más sentarse, ¡plas! al cinturón. Es una medida adecuada, ¿no? Llevar el cinturón de seguridad. Es obligatorio que está bien, claro, por la seguridad de cada uno. Aunque siempre hay algún que otro despiste. Son, como lo he dicho anteriormente, 200 euros, se le quedan en 100 si lo paga antes de 20 días, las instrucciones van por la parte de atrás, ya está. Pongas el cinturón siempre y continúe. No es que directamente no se me olvide, pero no me lo puse porque en este momento se me fue la olla. ¿Y qué quieres? Ahí estamos. Además, aprovechando la ocasión, desde la DGT han querido mandar un mensaje después de que varios jugadores de fútbol hayan sido pillados en las últimas semanas realizando diversas infracciones en carretera. Por supuesto que nos preocupa y por supuesto que estaremos encantados de no solo educar y aprovechar su buen ejemplo cuando así lo hagan para educar al resto. Pero quiero enfatizar la noción que he dicho antes, es que todos los ciudadanos merecen la máxima de las atenciones de la Dirección General de Tráfico. Y por ello han querido insistir en que todos los ciudadanos, sean famosos o no, deben cumplir las normas.